El homicida hace un estudio de los movimientos del doctor durante 15 días hasta que encuentra el momento oportuno o que él cree oportuno para ingresar. Lo espera dentro de la casa, accede por los fondos de la finca. Una vez que está en el lugar, lo agrede en primera instancia con un objeto contundente, en este caso una paleta de pádel, y luego lo ata y lo traslada hasta el encima de la cama donde descansaba el doctor Vivas, y ahí se dedica a hacerle algunas preguntas y buscar el dinero que Vivas le decía que no tenía. A partir de ese momento, después, el desenlace es el conocido, en virtud de que lo conocía, porque eran compañeros en alguna ocasión del juego de pádel, decide ultimarlo. ¿Va a buscar plata? Sí, sí, él tenía una deuda que había contraído, según sus explicaciones, y no encontró trabajo, donde trabajar, y bueno, decidió por eso, por ir a abortar al médico.